www.feyyaz.com El niño está jugando al bosmijo, ¿y por qué no fue a estudiar? Dijo que estaba enfermo, mi amor, yo qué iba a saber. Véalo, está jugando máquina, déjalo a tu lechis diciendo que va a irse adelante, que va a irse suyo. No quiere hacerme caso, ¿yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? Ah, pues déjelo. Chao, mi amor. Voy a encontrar un ratito. Más tarde viene, ahorita cuando se levante le doy el almuerzo. Es que estoy haciendo frijoles con arroz y patacona. Mijo, venga ayúdame a trapear que me está oliendo mucho la espalda y esta casa está muy desorganizada. Su papá se puso bravo porque no fue a estudiar. Sigue, mi hijo, venga ayúdeme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amor, pues que este culicagao no me quiera ayudar a trapear y me está oliendo toda la espalda. Dígame, ¿yo qué voy a hacer con ese culicagao? Ah, usted no lo resplende ni siquiera. Eso le pasa a usted por no mandarlo a estudiar el día de hoy. No le crea que sea enfermo, déjelo por ahí que juegue. Ya que no fue a estudiar, ya no fue a hacer nada, le tengo que hacer el oficio y ya. Déjeme dormir que estoy trasnochao. Mijo, ahora que no me quieres ayudar a trapear, ¿me puedes ayudar a lavar la losa? Sí, señor, ya voy. Sí, señora, ya voy. Apaga el televisor porque si no eso come luz, caramba. ¿Qué pasó en la cocina? Se rompieron los platos. Culicagao, yo no le dije a usted que lavará bien la losa, lo voy a dejar bien duro. Mijo, ¿sí es? ¿Para qué se pone a asustarlo? Ahorita, ¿con qué vamos a comer? ¿Con qué? ¿Cuándo le pagan a usted? ¿Cuándo? Dígame, explíqueme, hábleme. Ay, ¿usted quién la manda también a ponerle a lavar a los años? Yo no es que hasta ahora tiene ocho años. Usted es la que tiene que lavar a losa, hacer de comer, barrer, trapear, lavarme. Los chidos, antes estoy lavándole un uniforme ahí. Ni siquiera me ha servido el almuerzo. Es que yo no soy una mesera. No, no, no. Yo no soy una mesera. Yo soy su esposa y soy la mamá de él, de su hijo. Pero si usted la pone también a lavar a losa. Usted es mi esposo, usted tiene que barrer, trapear, hacer la comida. Tiene que hacer de todo. Mi hijo, ¿sí ve? Usted ya me cree como una mesera a mí. ¿Usted por qué es así? ¿Vas de ese chino también? Me voy de la casa, voy a ir a coger mis chiros. Ay, ¿por qué tuve que tratar a mi mujer así? No entiendo por qué la tenemos que coger como sirvienta. El niño ya también está muy grandecito. Ya toca mandarlo a estudiar, que no juegues. ¿Vos sí ve? Mi amor, ¿será que me puedes disculpar? Pero no lo vuelvas a hacer. Mira que yo no soy de pie de nadie. Yo no soy de pie de nadie. Te la hago eso porque tú tienes que trabajar. Bueno, aquí les traje estos dos perros para que me desculpas. Gracias, mi amor. Ay, perdona.